A mí se me hace que tú me engañas No eres la misma que conocí Desde hace días te noto extraño Te siento ausente estando aquí Mira qué casualidad Mira qué casualidad Ya te molesta cuando te abrazo No eras así Mira qué casualidad Mira qué casualidad Ya te molesta todo lo que hago ¿O no es así? A mí se me hace que andas volada Mucho cuidado con eso amor Si me doy cuenta que tú me engañas Entonces si no tendrás perdón Mira qué casualidad Mira qué casualidad Ya te molesta cuando te abrazo No eras así Mira qué casualidad Mira qué casualidad Ya te molesta todo lo que hago ¿O no es así?